Bienvenidos a Mármoles Puente, soy Misael Galindo y yo soy Marcela Figueroa. Acompáñanos en este recorrido con las maravillas existentes en diferentes partes del mundo. Bueno, creo que hemos tenido una larga y amena conversación, compartiendo con ustedes algunas de las principales construcciones alrededor del mundo, realizadas con piedras exóticas, mármoles, canteras, granito y más. Mármoles Puente, excelencia en recubrimiento. Ven y conoce las más de 3.000 formas de poner la naturaleza en tu vida. Mármoles Puente, excelencia 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 en tu vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.